Hola chicos y chicas, bienvenidos de más al canal y hoy traemos Real Racing 3 Llevado tiempo sin jugarlo y también sin subir vídeos porque bueno, he estado esta semana bastante liado con el trabajo Entonces pues bueno, no he podido ni siquiera grabar y como tampoco tenía muchos vídeos guardados pues no he podido prácticamente actualizar ninguno Deciros también que estoy dándole caña al Train Station, que no lo estoy dejando de lado aunque no haya subido vídeos y estoy jugando en mis ratos libres Pero bueno, ayer me saltó una notificación de que mi gran amigo Hoss me había ganado en una prueba Así que dije, eh, eso no puede ser, hay que ganarle otra vez Así que bueno, después haremos aquí, esto no es mensaje Hoss Te ha vencido en la prueba de Copa Montparnador Panorama Belgrano final del Mundial, Turbo Tengze y Keigea para devolverle el favor El favor, así que vamos a competir Al comenzar la descarga, si vamos a descargar, total son 2 megas Y lo vamos a hacer con el Skyline, obviamente, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Porque todos estos coches los tenemos en, no sé cuál es el más rápido de todos 30, 24, 15 Uff, tendríamos que hacer con este, pero Quiero probarlo con el Skyline Así le ganamos Un poquito Más que para sacarlo un poquito, para pasear también, ¿no? El Skyline Y luego si no, pues lo hacemos con el de 30 y ya está A ver, José, ¿en qué puesto ha quedado? No sé Monta en Panorama Vale Hostias, esta era la La Tocha, creo, el mapa Tocho Puta madre, ¿cómo vamos de esto? Lo tenemos frenada en alto Vamos a bajarlo Que así tenemos un poquito de posibilidades Vamos a ver que no se diga No sé dónde estará mi gran amigo Tengo que activarlo de los detraditos Que en este móvil sí que me lo permite A ver, abran paso, por favor, abran paso, hombre Estoy compitiendo contra un amigo Abran me paso ¿Cómo corre el Skyline? ¿Cómo corre el Skyline? ¿Cómo corre el Skyline? Vamos a ver, vamos a ir a tope No sé si le conseguiremos vencer o no Pero bueno, por lo menos nos echaremos unas buenas risas aseguradas Vamos a empezar aquí ya a frenar Vamos por aquí A ver, quita del medio, hombre Hostia, dime qué coche tienes Que no te veo Tendría que haber activado lo de esto para hacerlo en la 1314 ¿No se imaginais? En la 1314 Vamos a ver, vamos a ver, por aquí nos metemos por el interior Perfecto, ahora sí, ya sé que sería este circuito Pues este es el panorama, entonces No sé cómo se llama este circuito Pero este circuito es largo Hostia, son cuatro vueltas, tío Ahora me estoy dando cuenta, tío Son cuatro vueltas Su puta madre, macho Pero nadie me ha avisado de que eran cuatro vueltas Me cago en la leche Porque voy a estar aquí cuatro vueltas aquí Sufriendo un poquito, eh Vale, vamos en el número 11 Posición onceava, chicos Vale, no hay penalización por salirse Bien Ah, ya sé, ya sé que pruebas este Ya sé que pruebas, esta prueba me costó hacerla con el BMW Me costó un huevo que dar primero Ya sé que pruebas así Pero me dieron bastante pasta, eh Me dieron bastante pasta cuando van ahí No sé si veintitantos mil o por ahí No sé qué recompensa mandando hoy, tío Espero que sea la de multiplicar ¿Os imagináis? Es la de multiplicar Pues señoras, que Vale, primera vuelta, chicos Hemos quedado octavos, sepamos Así que bastante, bastante bien Tengo que bajar un volumen un poco Porque no sé si me estaréis oyendo Vale, voy a bajarla ahí un poquito Tampoco tanto, que si no lo escucho yo Vale, vamos a meternos por aquí Perfecto Estos de aquí Perfecto Eso es Vale, vamos a intentar hacerle 14-14 a este A ver, aquí Ahora nos abrimos aquí bastante Y mientras se frena Nosotros nos metemos Perfecto Estamos sextos ya Nos hemos quitado dos más A ver, los primeros vamos a hacer imposible de completarlo Y menos con este coche Porque ya con el BMW Z4 me costó la vida hacerlo Así que Dudo mucho que con el Grand Skyline Que tiene mucho menos potencial Lo consigamos Lo ponemos más que nada por Por tener un poquito Oye, oye, oye Tú, tú, tú ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces intentando pasarme? Vuelve para atrás Vuelve a tu séptima posición Que te hago la 13-14, eh Que te hago la 13-14, eh Pues mira, a esta se la vamos a hacer A todos los por favor Que te voy a hacer la 13-14, chaval Que te voy a hacer la 13-14, chaval ¿Pero a dónde coño? ¿Qué piensas tú que vas intentando adelantarme? No, si al final me han adelantado Venga, corre, pequeñín, corre Pero ¿por qué me adelanté? Yo creo que llevo el coche reventado Creo que llevo el coche reventado por la parte de adelante Porque no me corre Si, joder, me cago en leche Si lo llevo reventadísimo, tío La puñetera aerodinámica del coche Se nos ha ido a tomar por saco el coche, tío El motor está reventado Por eso no está corriendo el coche Era lo que tenía esta prueba, chicos Esta prueba lo malo que tenía era eso Que se reventaba el coche Y al reventarse el coche, pues claro Ya perdías, perdías aceleración Por eso no estamos, no estamos ganando Pero bueno, no pasa nada, chicos Mientras pasemos a nuestro gran amigo juegos Me vale Que no sé si estará por aquí O será alguno de estos de aquí Que tiene el Z4 este A ver Es que encima estamos dando más golpes al cochecito Pues al final, normal Vamos a pasar lo que tiene que pasar, ¿no? En curva soy más rápido Pero en recta me van a ganar ellos En recta me van a ganar ellos, sí En recta me van a ganar ellos, sí Defensa, esa, eso, esa, ahí Así me gusta Así me gusta Esa defensa es la que quiero Venga, vamos a full Aquí, a full, a full, a full, a full, a full, a full Dos carreritas más O sea, dos vueltas más, chicos Dos vueltas más Y a ver cuánta pasta nos dan Espero que nos den bastante pasta, ¿eh? Por el espectáculo que estamos dando Por lo menos, tío Vale, aquí nos abrimos un poquito Eso es, perfecto Vamos a ir aquí a tope de power, ahí Venga, full, 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 aquí Frenamos pie a tope, a tope, a tope en el freno Aceleramos ahí, perfecto ¿Sabes cómo vamos con el coche interior? Buah, chaval, está reintadísimo, tío Está reintadísimo el skinlight, tío Frenamos ahí un poquito Uy Venga, a tope, a tope, a tope, a tope Joder, la pena es que me he chocado, tío Si no, íbamos bastante, bastante bien, ¿eh? A ver, octavo tampoco está mal, ¿eh? No nos vamos a engañar Octavo tampoco está nada mal Pero, hombre, preferiría quedar primero A ver, a tope No sé, que es que tampoco se viene a probar como estaba yo A ver, yo en mi mapa lo tengo como primero Pero bueno Por lo menos lo he llenado El siguiente está a 105 metros Así que no creo que me alcance por aquí Tampoco debería Hombre, si me sigo chocando Pues igual sí me alcanza, ¿no? 81 Bueno, todavía está bastante lejos Pero no nos puedo permitir más fallos ya Porque si no, al final va a salir la rueda Disparada por ahí Lo menos es el inicio de daño que pueden llegar a tener estos coches en el juego Si puedes llegar a reventar, por ejemplo, que se salga volando una rueda O que se le pare el motor Me imagino que sí Porque, a ver, performances hemos perdido ahora En el coche Así que yo creo que sí, ¿no? Lo que no sé es si daños visuales se verán más aparte de esos O pocos más No sé, eso es lo que hago No sé cómo A ver Uf, 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 chaval ahí Hemos estado Hemos estado A un 3, ¿eh? Vale, aquí vamos a meterle pata Vamos a meterle pata aquí ahora A partir de aquí A pata Porque el otro de los 123 está haciendo las curvas Así podemos nosotros Ganar un poquito más distante Y por lo menos quedar octavos, tío Y ante los 10 primeros estaría bastante bien El séptimo lo tenemos ahí adelante No sé si cometerá algún error el séptimo Pero va a bastar A ver si nos vamos a acercar a él Un poquito Dudo que nos puedan acercarnos Estamos acercando Uy, se ha ido por la chicana El séptimo se ha ido por la chicana, chavales Otro noob como yo Se ha ido por la chicana el séptimo, tío Vamos así lo digamos Aquí pedala Funda, 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 funda Funda, 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 funda Funda, funda, funda Y venga, última vuelta Cuarta, vuelta, última vuelta A ver si el coche nos aguanta Y no se nos revienta por ahí Vamos a empezar a frenar un poquito por aquí Que no quiero que me patine el coche Y me patina un poquito Pero bueno, nosotros tenemos a 150 metros Y así que no tendría que ser problema Siempre y cuando no cometamos nosotros ningún error, obviamente Así que a ver, el coche séptimo Lo tenemos ahí alante Pero se está dejando el cabrón Se está dejando bastante Pero bueno, así A ver si hago una puerrita de estas o unas bajadas Lo podemos por lo menos alcanzar un poquito Y aplicarle un poquito de amor A ese cochecito Ahí, ahí Pero corre, no te me caigas No te me cales aquí, hombre Y a parar Que sube Baja una marcha Baja una marcha Uy, macho Parece que tenemos un poco la caja tocada, eh No, no, no No quiere tirar, eh Marchas bajas Se nos mete las marchas largas Y no, no sube, eh Bueno, ya hemos subido lo que viene siendo el puerto Vamos aquí ahora Hacer las líneas estas y empezar a bajar ya Y terminamos la última vueltecita Uy, que un cabrón Ni sé que me la he mostrado Vale, azul ahora Azul, eso es Vale, perfecto Vale, vale, vale Sin condición, como me gusta a mí Vale, vamos a frenar un poquito aquí Vale, ya hemos terminado Ahora es bajada todo Aquí pedal a tope, pedal a tope, pedal a tope, pedal a tope Y aquí ya casi hasta la línea de meta es pedal a tope Al séptimo no le vamos a alcanzar Pero bueno 1.47 de vuelta 10 minutos de carrera, chavales 10 minutos de carrera, ya vamos a ser Bestial Ah, esta es rápida Esta no hay problema Esta lo hacemos rápido Perfecto Aquí frenamos un poquito más Y... Hay que salirse Vale, un poquito más Y ahora está la meta A pedal Vamos a ir poniéndonos aquí Para hacer una chicanista Frenamos a tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope Aceleramos Y venga Para línea de meta A ver si hemos pasado a nuestro gran amigo Hostia, cómo tenía el scanline, chavales 14.000, chaval 17.000 y pico Bueno, a ver Todas las reparaciones No sigas descontando más Que ya bastante... Ah, mira, me lo han arreglado Qué bueno Bueno Hemos tenido un poquito de esto Pero bueno Vale, 20% de fama tenía ahí Pero bueno Suficiente para pasar al nivel 50, chavales ¿Y qué me vas a dar por mi nivel 50? ¡Ese 20 de oro! Hostia, qué guapo Vale, vamos a ver Hoss Hoss estaba tercero Qué cabrón Y octavo, tío Estaba tercero Hoss Esto es personal En la siguiente Fuera de cámara Y voy a intentar pasarte Por lo menos Queda el segundo Vale, comenzamos Descargas Y descarga bien un poquito ahí Que son 0 megas Así me gusta Luego ya tendré que descargar Todo lo que me queda Pero vale Si era exactamente esta prueba Es Calamuza Callejera La de Monda en Panorama Esta era Si esta da muy bien de pasta, chicos Si queréis ganar dinero rápidamente Y de forma legal Sin hat Ni nada Esta prueba es la mejor de todas Vale, chicos Nos vamos a ir ahora a la contrarreloj A ver La contrarreloj Esta de aquí de la ronda Para ver si nos dan más cositas Uy, termina en tres días La contrarreloj, chavales Vamos a ver qué cochecitos nos dan A ver si continuamos Perfecto La de descargas 7 megas Tampoco es Tampoco es gran cosa Vale, ya está 8 megas Perfecto Vale, tenemos el Jaguar Tenemos el Insane Y el Kenworth Vale, perfecto Pues podemos comprar estos coches Ay, qué pena, no Bueno, este Eso es bueno Vamos a irnos con el Jaguar Prestado A ver si conseguimos Bastante Orito Que lo necesitamos Así que Vamos a darle el circuito 4 de 24 horas Vale, vamos a ir Vamos a ir sin freno ni hostias Sin ayuda de freno Así Como valientes A darnos las hostias A intentar hacer nuestro mejor tiempo Ahora que estamos Hostias Como por este coche Esto, esto Esto corre demasiado ¿Eh? Esto, esto Corre demasiado Métete pa' dentro Métete pa' dentro Este coche, chicos Corre demasiado Chicos Me cago en la leche Me rindas Como corre este coche La gente con este coche Están haciendo unos tiempos de infarto Pero bueno Yo me conformo Con uno quedar primero por abajo O sea, así de claro No os veo mentir Con uno quedar primero por la cola Me vale Así que tira, tira, tira Dale, dale, dale 38 segundos 38 segundos 38 segundos 40 Uy, Dios Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Dale, dale, dale Dale, dale 50 Ya, pedal A pedal A full, la full La full La full La full La full La full Y la hostia va a ser grande La hostia va a ser grande La hostia va a ser grande Va a ser grande Uy, Dios mío Lo hemos librao Lo hemos librao, chavales Lo hemos librao No voy a hablar de alto Que ahí hemos estado Un tris de salirnos Ven aquí A full Azul, azul, azul Estoy viendo Así viene la curva No veo que venga la curva Pero es que hay que intentar Anticiparme un poco ¿Sabes lo que os digo, no? Vale, empezamos a frenar Aquí que viene ya la curva La estoy viendo, la estoy viendo La estoy viendo Perfecto Uy, para adentro Vale, vale, vale Estos son tramitos cortos Estos tramitos así pequeños Me dan miedo Porque me puedo salir Y... Así que venga Full, la full, la full, la full, la full, la full, la full 300, pobre, chavales No, no, si os digo yo Que este coche corre la hostia Yo creo que corre más que nunca 320 ¡Ay! ¡Fuera, fuera, 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 fuera Por el hecho, por el hecho, por el hecho ¡Uf! Bien bonito, chavales Vale, a ver 1,57 Es que, pero que circuito más largo, ¿no? Este me suena también, este circuito A ver, lo vamos a frenar aquí Bueno, esta es técnica antes de velocidad Pero... O dos minutos, chavales Dos minutos Sí, este circuito... Aquí me salí una vez Así que... Frena, 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 frena Frena, frena, frena No, 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 no Que no quiero penalización No quiero penalizaciones, prefiero ahorrar Ahorra, ahorra, ahorra energía Ahorra energía Frena, frena, frena No queremos penalización No queremos penalización, chicos Vamos a meterle aquí a full otra vez ¿Quién dijo miedo? Pues ahí me edito Ahí me edito, que no quiero penalización Que tengo la sensibilidad del móvil muy alta Y no quiero penalizarme por una tontería Más ahora llegando casi casi al final A ver, no sé cuánto me quedará Por cierto, para llegar al final de... A la meta, ¿no? Pero, hostia, es que Más este circuito no me lo conozco O sea, me suena de que sí Que lo hemos competido, chicos, pero no Ahora mismo no me recuerdo sus curvas Pues prefiero ir despacio A ver, despacio, que estamos a ir a 200 por hora, ¿eh? Y yo hago esto con mi coche A 200 por hora y esto, vamos, que se me quita hasta el pealío Pero en este coche, macho, es que ni se despeina A 200, ¿eh? El Jaguar este, tío, me gusta este cochecito Es muy bueno, sobre todo es... Mira, estamos hablando de la meta Sobre todo es muy estable este coche, tío No ha patinado en ningún momento este coche Vale, aquí a pedal Aquí ya sí que sí a pedal Me ha gustado muchísimo este coche, chicos Es el Jaguar Hostia, qué buen coche, tío 17... Ah, no, 17 minutos es lo que llevo grabado Perdón Vale, 3 minutos 300 Está bastante bien ¿Cuánta pasta me ha dado? 400 Creo que no lo encuentro a mí, lo por ahí 800 de fama A ver, podrían haberme dado un poquito más Por no haber hecho penalización O sea, la verdad O sea, no sé por qué no me han dado más Vale Lo más importante Bueno Vale Te lo compro No está mal No está nada mal Son 8 Que no está nada mal No, 8 no 5 creo que me van a dar Por eso Pero me ha gustado el coche este, chicos Me ha gustado mucho el coche este Está muy bien el coche Eso sí, costará un cojón y parte del otro Pero bueno El coche la verdad que está muy bien Vale 5.000 copitas Perfecto Y vamos a tener 20.000 De RS Que vamos a coger la recompensa ahora Vale, me van a dar 5 5 eso No pasa nada Vale, vamos a recoger la recompensa Por cierto Son 20.000 De RS Que no está nada mal Sí, porque además necesito Porque el otro día me gasté bastante Con las siguientes 1.000 Ya me van a dar otras 25 Perfectas Y vamos otra vez subiendo aquí De todo esto A ver, no sé cuál había por aquí Otra prueba había Que te daban bonificación No sé cuál era Otra contrarreloj Porque para esto Quien todavía 31 días Vale, las recompensas de este mes Como son Bueno, no son malas, eh Está bastante bien 12 horas Hasta un 10% Lo que pasa es que, claro Fuf Completar todo esto Va a ser Va a ser bastante difícil Bueno, chicos Yo me voy a quedar por aquí Echando unas partiditas Intentando ganar a Hot Ah, mira Tenemos logro, chicos Espérate Tenemos logro profesional Alcanza nivel 50 Oye, pues mira Oye, bienvenido sea ¿No? El logrico este El siguiente es nivel 100 Perfecto Bueno, chicos Yo me voy a quedar por aquí Pateando un poquito aquí Los cochecitos estos Haciendo pruebas Porque tengo El otro día estuve Mejorando un coche No me acuerdo ahora cuál era Ah, sí El Alfa Romeo Creo que lo estuve Lo estuve mejorando Pero una prueba Que al final Pues bueno Quedé un poquito mal No os voy a engañar Pero bueno Y también voy a intentar Alcanzar otra vez A Ghost Así que Nada, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente capítulo Chao